No, no, ¿qué es lo que nos tienes que decir? Bueno, ¿eh, mi nona? ¡Tú, nona! Daddy, ten cuidado con lo que dices. ¿Le pasa algo malo, mi nona? Se ha vuelto loca, Fernandita. ¿Loca? ¿Qué? No, pero si la mañana se va muy bien. Hijos, es mejor que lo sepan de una vez. Daddy, ¿se los dices tú o se los digo yo? Mis labios no pueden pronunciar semejante indominio. A ver, a ver, ¿pueden dejarse de tanto rodeo y decirnos de una vez qué es lo que le pasa a mi nona? Bueno, ¿tú, nona? Resulta que ahora, imagínese que... que está... Véanlo con sus propios ojos. Me callo porque soy un lacayo. Buenas, buenas tardes. Qué bueno que estén todos reunidos. Porque Carlos y yo tenemos algo que decirles. Ay, Lu... Ella no merecía que le hagan esto. Grace, las cosas no son como tú te las imaginas. ¿Y entonces cómo son, doctor? Yo me puedo imaginar muchas cosas. Grace, ¿no crees que si alguien merece una explicación es tu mamá y no tú? Discúlpame, pero no puedo evitar preocuparme por mi mamá. No, Nicolás. Yo creo que Grace merece una explicación. Grace, yo no sé si tú estás al tanto de cómo sucedieron las cosas entre tu mamá y yo, pero... la segunda vez que yo le propuse matrimonio ella me rechazó y... y terminamos. A ver, a ver, a ver. Un momento. La señora Charo no quiso casarse contigo. Mi mamá se ha divorciado hace poco. No podía casarse tan rápido. Miréis, le di tiempo. Le di tiempo y espacio para que pensara, para que reflexionara, volteara la página, pero ella no quiso. ¿Y por qué no quiso? No sé, quizás nos olvidó de Raúl. Ay, eso es una tontería. Sí, realmente es una tontería. Yo estaba listo para irme a la selva cuando de pronto recibí la llamada del nacimiento de tu hija y... ¿Y qué? ¿Qué pasó? Y Francesca llegó a mi vida. Eso quiere decir que ustedes dos... hemos iniciado una relación. ¡Que el cielo los juzgue! Un poco más. Por favor. Cuidados en palaga. Hola, Monserrat. Adelante, señora Charo. Gracias. ¡Oh, no! Hola, Charo. Buenas tardes, señora Francesca. Yo solo vine a ver a mi hija. Hola, Charo. Hola, Carlos. Peter, ¿está Grace en casa? El joven Nicolás se encuentra con la señora Grace en estos momentos en su habitación cambiándole el pañal a la bebé. Ha llegado en el momento preciso. ¿Puedo subir a verla? Espera, Charo. Carlos y yo queremos hablar contigo. La verdad, no creo que sea necesario. Sí es necesario, Charo. Solo queremos que te interese lo que ocurre entre nosotros antes de escuchar comentarios malintencionados por la calle. Bueno. Yo me tengo que ir a hacer algo que me acabo de acordar. Con permiso. Bueno, yo tengo que recoger los platos. ¿Monserrat, me acompañas al área de servicio? Sí, señor Peter. Mi nona se volvió loca. Pero tiene unos gustos. Voy a tener un abuelito chorro. Amixer. Amixer, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Tenía algo que contarte. Yo sé que no lo vas a creer, ¿no? Pero es la realidad. La noni. Nuestra noni. Atrasó a mi vieja con el Carlos Cabrera. Ya lo sé. Sí, sí, ya sé que estás choqueada ya. ¿Cómo que ya lo sabías? Mi nona nos lo acaba de decir. ¿Viste a Carlos y la señora Francesca? Ay, hijita, prefiero no hablar de eso ahora. En mi vida. Vamos. Ya está. Vamos. Muy bien, muy bien. Vamos. ¿Por qué, mi amor? ¿Estás segura que no quieres que vaya a la casa a estar contigo mejor? Yo estoy muy bien, mi Grace. Y voy a estar mejor viendo crecer a esa niña feliz, tranquila y llena de amor. Está bien. Dale, su leche. Quiero quitarme eso. Y mi nono y mi mamá se fueron indignados de la casa. Ah, a Grace tampoco le causó mucha gracia. Y a Nicolás tampoco. ¿Y a ti? A mí, honestamente, me parece fabuloso. ¿Pero cómo? Mira, Joel, tu mamá dejó pasar la oportunidad y mi nona la aprovechó. Además, Carlos nos habló de una manera... ¡Eh, un ratito! Y está muy guapa. Un ratito. ¿Están en la casa? Sí, están. ¿Qué haces? Joel. Joel, ni se te ocurra. Joel, Joel. ¿Qué haces? ¿A dónde vas? Joel, no. ¿A dónde vas? Véna, véna. No, no, no. Joel, Joel. ¡Ey! Oye, espérralo. Ahora me voy. Tan pronto. Así tengo que... ¡Ah, sí! ¡Lo quería encontrar! ¡Así! ¡Qué bonito, ¿no? ¡No, no, no! ¡Qué bonito, qué bonito! Lo siento, se me escapó. Ya, 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 ya. Muchacho, ya tengo... Tú no me digas nada, peón. Tú, tú. Ya no me gusta la noni. Ya no me gusta la noni. No, no, ya no me gusta la noni. No, no, ya no me gusta la noni. No me gusta la noni. No, no me gusta la noni. Ya no me gusta la noni. ¿Ya? No, no, pero no. Pero, por favor. Por favor. Cópérrate, Joel. Mira, mira, mira. Lo que le hiciste a mi vieja... Joel, yo no le hice nada a tu mamá. ¿Cómo que no? La cambiaste por una anciana. No cambié a nadie, Joel. Déjame explicarte. No, 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 claro. Gallina vieja da buen caldo, pe. Sin groserías, por favor. No, yo pensé que era diferente. Pensé que era diferente. Perdóname. Vieja, lo estoy obligando a que te cumpla, pe. No, no, no. Yo le dije que tenía que cumplir. Tenía que cumplir. Vieja, o sea, ¿qué? ¿Qué? O sea, te acaso, ni yo pago, pago. No, 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 no.